Volverá la convención anual al Hospital de la Familia Cienfueguera entre el 18 y el 20 de marzo. 20 salones de trabajo que van a estar abordando todas las grandes especialidades. Va a estar dedicada fundamentalmente este año la convención a la gerencia en salud y a la gerencia de hospitales. Profesores de la Escuela Nacional de Salud Pública, residentes de esa especialidad, que por primera vez estudia en Cienfuegos, están invitados al programa académico del Hospital Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima. El evento dedicará una plenaria especial a la enfermería de avanzada en el cuidado materno infantil, al parto, humanizado, los cuidados prenatales y el puerperio. Todo lo que tiene que ver con la atención integral a la mamá, es decir, el trabajo con la prevención, con las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas, los trabajos relacionados con la desnutrición en la madre y con su repercusión en los niños, porque actualmente en la provincia tenemos dos disyuntivos. Es decir, tenemos madres muy jóvenes, es decir, el embarazo en la adolescencia, pero tenemos también madres añosas. Tras la convención se realizará un claustro solemne, preámbulo de la celebración el día 23 de los 45 años de fundada la institución por el comandante en jefe Fidel Castro. Vamos a estar dando una conferencia magistral sobre el liderazgo de los profesores en la formación de posgrado y en la retención de la formación de posgrado, como parte de las actividades que van a estar evocando al comandante, el encuentro intergeneracional. Encuentros con aquellos profesionales que lo acogieron durante la celebración del 25º aniversario del Centro de Salud Pública será un momento especial en el programa por más de cuatro décadas del Hospital de la Familia Cienfueguera. Ismari Barcia, Notisur.